¡Muy buenas claneros! Bienvenidos a la revisión de Aldea 60 de Ayuntamientos 9 y 10. Como siempre, en la última semana del mes, claro que sí, siempre lo explico y siempre lo diré. Ya sabéis claneros, la primera semana del mes es Ayuntamientos desde el 1 hasta el 6, la segunda Ayuntamiento 7, la tercera Ayuntamiento 8 y la última semana del mes, el último viernes, ya sabéis que todas las revisiones se hacen los viernes, será de Ayuntamientos 9 y 10 tal y como es hoy. ¿Vale claneros? Así que bueno, todos los pasos están en la descripción para apuntarse a la siguiente, como es la primera semana del mes, pues sería de Ayuntamientos desde el 1 hasta el Ayuntamiento 6, ¿vale? Ya sabéis que aparte de revisar los diseños, doy consejos súper buenos e interesantes para vuestras aldeas, ¿vale? Así que bueno, claneros, aquí estamos ya en Newsense, le vamos a dar mucha caña, revisión desde el Ayuntamiento 9 y 10 y como siempre, por orden alfabético, desde la A hasta la Z y primero le toca a los números, a los signos y a los emoticonos raros que se pone la gente, que si caritas, que si rayitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que el primero que vamos a revisar a Prikiller en el clan Emperador, ¿vale? ¿Y por qué Prikiller? Porque lleva dos signos de exclamación, ¿vale? Así que bueno, busquémosle en su clan, vamos a ver por aquí, 2PJJL00L, ahí vamos, bien, Emperador, bueno, vamos a ver dónde anda, a ver, a ver, a ver, vale, parece que no está, volvemos hacia arriba, son dos exclamaciones y su nombre. Bien, perfecto, no está en su clan, pasemos al siguiente, le toca Mario Sainz, con J, él tiene un punto al principio de su nombre y vamos a ver, los truchis, se llama el clan, a ver, si hay solo un clan, si hay suerte y no ponemos el código, uy, me he confundido un momento, los truchis, así. Bien, solo un clan, nivel 2 y vamos a ver, Carlos Sainz, ah, perdón, Carlos Sainz no, que ese es el corredor de rally, aquí, aquí, Mario Sainz, con el punto adelante y veamos, ayuntamiento 9, uf, muy joven este ayuntamiento, es clanero, tienes que subir muchísimo los muros, los reyes, etcétera, etcétera, vale, bueno, está ayuntamiento 9, te voy a aconsejar una cosilla, el diseño, bueno, el diseño está medio bien, me gusta que tenga la reina arquera en el centro y, bueno, los dos controladores aéreos también, supongo que tendrás por aquí bombas, trampas con muelle, etcétera, y bueno, el tema que te estaba diciendo, tienes que darle preferencia en tu base a torre de magos y después ballestas, vale, los morteros, es que los morteros también los tienen muy bajos, tienes que subir torre de magos, ballestas y morteros, en el orden que quieras, yo elegiría primero magos, aparte de que tiene una torre al 1, deberías de mejorarla, vale, mejorarla mínimo al 7, todas las torres de magos las tienes que tener al 7, bueno, realmente las tendrías que tener ya al 8, pero bueno, hay que darle más caña, eh, Mario, el diseño, como te he dicho, si te va bien, no lo cambies, pero tienes que centrarte en farmear a muerte, vale, farmea, 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 porque está en un ayuntamiento 9, y para que tengas que tener todo al máximo, te queda aproximadamente unos 10 meses, 10 meses farmeando y teniendo constructores, pues exactamente que no estén parados, como le pasa a este constructor, de hecho tiene 1, 2, 3 constructores, de los cuales 3 están parados, o sea, va de lujo, Mario, tienes que cambiar, ah, bueno, no, mira, 1 está funcionando, tienes 4 constructores, perdón, tiene 5, 5, a ver, un momento, porque yo veo 4 hechazas de constructor, 3 así, y 1 aquí dentro, y las 4 están saliendo las zetas, bueno, habrá sido un bug, porque no, ah, sí, mira, aquí está la quinta, bien, pues tiene 5 constructores parados, de los cuales 4 no están haciendo nada, o sea, perdón, tiene 5 constructores, 4 parados, entonces hay que darle caña, tiene, puedes poner, además, es que estas defensas valen muy, muy poco, cuentes de defensas, esta torre de arqueras no vale nada, mejor esta torre de magos vale menos todavía, cuarteles, cuartel oscuro, cualquier cosa, más vale, antes de tenerlos parados, pon lo que sea, cuartel, mina, recolector, extractor, lo que sea, pero farmealo y ponlo, de verdad, nunca tengas constructores parados, Mario, venga, siguiente, vamos a ver por aquí, Juaniro con un rayo en su nombre, un rayo al principio, claramente, bueno, está en el clan Monde Fue, no, Fue, ahí, Fue, a ver, perfecto, un clan, son nivel 5 ya, y vamos a ver, Juaniro, Juaniro nivel 118, 2158 copas, ayuntamiento 9, fíjate, fíjate, Mario, esto es un ayuntamiento 9 bastante avanzado, bastante, no lo tiene súper avanzado, ni lo tiene al máximo, ¿por qué? Por ejemplo, fíjate, los reyes al máximo de ayuntamiento 9 sería nivel 30, ¿vale? Él tiene el rey al 23 y la reina al 20, me gusta eso mucho, subirías tu rey al 25 y a tu reina, yo, en vez de subirle al 25 y después el rey al 30, subiría la reina al 30 y después el rey al 30, ¿vale, Juaniro? Bueno, veamos, a ver, un diseño, a ver, a ver, a ver, muchos antiaéreos veo yo en el centro, ¿eh? Podrías cambiar, sí, mira, en vez de tener las 4 torres de magos fuera, porque están fuera del centro, podrías cambiar lo que vienen siendo las defensas aéreas por las torres de magos, pero no claramente las 4, sino, por ejemplo, esta y esta podrías cambiar o por abajo o por arriba, total, que cambie una de dos de las torres de magos, ¿vale? Cámbiala esta por esta y esta por esta, o esta por esta y esta por esta, ¿vale? A el cambio que tú veas, pero que haya torres de magos en el centro para proteger algo, ¿vale? Porque las torres de magos se tienen hasta que compaginar entre ellas, ¿vale? Claneros se tienen que ayudar, además, las torres de magos al nivel 7, que es como tú las tienes, quitan muchísima vida y es una espectacularidad, entonces, cámbialas, ya veo que tienes, mira, este mortero sí está en el centro, ese está muy bien, porque tienen los 3 morteros casi prácticamente en primera línea de ataque, Por eso, intenta cambiar estas dos torres o estas dos, o las dos de abajo o las dos de arriba, ¿vale? Y qué más cositas, rey y reina en el centro, muy bien el castillo ahí arriba con el almacén abajo, el ayuntamiento ya lo pondría más en la esquina, ¿vale? Cámbialo por la bandera. ¿Y qué más cositas? Pues lo veo bien, tiene muchas zonas para distraer al enemigo que no sabe dónde hay conjuntos de explosivos, teslas, trampas con muelles, etcétera, etcétera. Muy buen diseño, Juaniro, la verdad es que está guay, lo único que cambia eso, ¿vale? Venga, siguiente. Empezamos ya con la A, le toca al almeriense 2010. Este clan sí que vamos a poner el código, que es 9JULVOCP. Ahí vamos, ahí no hay nada. A ver, un momento, 9J... Vale, estaba poniendo el de abajo y me he pasado al de arriba sin querer. Un momento, clanero. El de arriba es... bueno, almeriense 2010, que es el que tenemos que revisar. A ver, 9J829, JC8. Y vamos. Bien, los destructores. Almeriense, el primero de su clan. Nivel 93, 2800 y pico copa, ayuntamiento 10, súper, ultra, mega joven. Fijaros, clanero, rey al 10. Tendrías que tener el rey al mínimo al 20 o al 30. Yo diría mínimo al 30, realmente. Pero bueno, la reina parece que no la tiene. Así, está aquí. Reina al 11. Uf, uf. Bueno, no pasa nada. Este hueco en la base no es necesario, ¿sabes? Puedes poner ahí un extractor, por ejemplo, ¿vale? No me tengas... el recolector este lo pones aquí. No tengas huecos dentro de la base, ¿vale? No es muy recomendable. Después están entrados por esta zona. Bueno, es que tienes la base totalmente destruida. Lo que te voy a aconsejar es lo siguiente. Tienes que mejorar en esta... En este diseño... Bueno, en este diseño lo tienes que mejorar todo. Por eso te voy a recomendar que lo que tú tienes que hacer es copiarte uno de los diseños que yo tengo en la descripción de este vídeo, ¿vale? Le das a la lista de reproducción y te miras esos diseños. Ya te copias el que más te guste para farming. Siempre farming. ¿Por qué? Porque aunque vayas a copas lo que tienes que hacer es atacar mucho, muchísimo, en esas seis horas de ciclo. Y cuando salgas a defensa, con tu ayuntamiento fuera, te lo destruyen y se van. Entonces te roban mil, te roban pocas copas y no te hacen una destrucción masiva de dos o tres estrellas. Te quitan un montón de recursos y encima tú te quitan un montón de copas. Por eso ayuntamiento fuera siempre. Yo ya lo tengo decidido. Entonces, claneros, lo que te estoy explicando es lo siguiente. Pongo uno de mis diseños y después, ¿qué mejoro? ¿Qué mejoro primero, Aniquilo? Pues muy simple, almeriense. Lo primero que tienes que mejorar son torres de magos. Bueno, te lo voy a decir yo y tú ya lo haces como quieras. Son torres de infierno, torres de magos y morteros. Son tres defensas muy importantes. Si quieres cambiar morteros por ballestas sería estupendo. Pero es que no sé a qué nivel tienen las ballestas y no sé a qué nivel tienen los morteros. Entonces, o torres de magos, torres de infierno y ballestas o torres de magos, torres de infierno y morteros. Porque, a ver, ballestas, creo que aquí tienes una. Al nivel uno, uff, ballestas. Ballestas es una gran prioridad en ayuntamiento a 10 claneros, ¿vale? Venga, pasemos al siguiente. Seguimos. Andrés 33. Andrés 33 en el clan hispanos activos. Voy a poner el código. A ver, a ver, a ver. Log 9 u v y riega. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien, hispanos activos. Andrés. Vamos a ver, Andrés, ¿dónde anda? Andrés. Parece, 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 parece que sí está. Estupendo. Nivel 98. Una bestialidad. Veamos. Uy, bestialidad lo he dicho muy pronto. Tema importante. Bien. Es una base farming. Así como en modo... Bueno, no sé exactamente qué parece esta base. Pero bueno. El tema está en que tu ayuntamiento está afuera. ¿Dónde está exactamente? Bien. Está muy afuera. Eso está estupendo. Así es como tiene que estar. Bien. Tú... Uf. Es que te han arrasado el almacén del Isil Oscuro. ¿Y por dónde te han entrado? Te han entrado por esta zona aquí a muerte. ¿Vale? Bueno, teslas, todo eso hay que darle caña. ¿Vale? Hay que darle caña a los teslas. Hay que darle caña a todo el tema ese de las trampas. Después veamos. Claro. La base al estar tan separada. ¿Vale? Este es el problema de esta base. Que es una base que tiene todas las defensas en el exterior. ¿Vale? Tiene aquí tres defensas. Aquí otras tres. Aquí otras tres. Aquí otras tres. Y las demás, pues, las tienen esparcidas por la esquina. Entonces, ¿qué tiene de malo este diseño? Que ninguna defensa se protege entre sí. ¿Vale? Bueno, ninguna. Que no hay tantas defensas protegiendo a la gran mayoría de las defensas. Porque date cuenta, esta torre de mago está aquí que solo protege a dos defensas. ¿Vale? Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, no se compaginan las defensas. No se ayudan entre sí. Tendrías que quitar edificios del medio. Yo entiendo que esta sea una base antimontapuercos. Lo entiendo. Porque tiene aquí un círculo central que son edificios pasivos que no hacen nada de daño. Entonces, una base antimontapuercos. Pero para poner esta base, pone una base antigolem de mis diseños. ¿Vale? Con el ayuntamiento fuera. ¿Y qué haces con eso? Pues, tener una base también antimontapuercos. Porque antigolem y antimontapuercos es prácticamente lo mismo. Ya que los golems van a por la defensa. Y los montapuercos también van a por la defensa. Y crearían un círculo concéntrico a la base. ¿Vale? Entonces, Andrés. Es lo que te recomiendo. De verdad. Porque no... Date cuenta que no funciona muy bien la base. De hecho, casi ninguna defensa. De la que... Es que realmente ninguna. El mortero, mira. Medio medio llega al centro. Date cuenta. ¿Vale? Aquí tiene otro mortero. ¿Dónde está? Aquí. No. Aquí. ¿Ves? Los morteros son los únicos que protegen el centro. Entonces, te recomiendo no poner este diseño. Cámbialo, de verdad, Andrés. Es de corazón. Venga, pasemos al siguiente. A ver si puedo encontrar al siguiente. Porque esto me está empezando a dar fallos de conexión. Se llama Ángel Espinoza. En el clan Galaxy 2.0. Ángel me ha dicho que... Bueno, me ha puesto dos códigos. Vamos a ver. Vamos a probar el primero. Mira, ya se ha ido el icono de la conexión. Perfecto. Voy de lujo, entonces. A ver si empezamos bien con el código. Me ha puesto dos códigos. Uno con una Q y otro que es con un cero. No lo vería bien. Sería... Vale. Vamos a probar con el cero. O es P. Cero. Ahora, un momento. Voy a agrandar esto porque no se ve entero. Bien. 8 V. Vale. Solo hay dos posibilidades. La anterior y la que estoy poniendo. 8 V. P. P. U. G. A ver. Bien. Galaxy 2.0. Pero, un momento que voy a leer los datos que me lo ha dicho. Donde está el elicio oscuro cerca del mortero de abajo. Vale. Bueno. Por aquí tenemos que revisar a Ángeles Pinoza. Aquí está. Nivel 93. Cristal 3. A ver, a ver, a ver. Vale. Vaya. Tiene un diseño troll del que yo subí a YouTube. Por cierto, no veas que guapa estaba la repetición del otro día. Es un buen diseño. Es cosas importantes. No mejores. Bueno, está guay que las mejores todas a la vez. Porque ya las tienes todas a la vez. Al nivel máximo. Bueno, al nivel máximo. Al nivel 6. Pero no. Es que. Tu base ahora mismo es 100% muy fácil por aire. Pero por aire. Hasta simplemente con el birrillo. ¡Uy! O con globos. Sin sabuesos ni nada. ¡Uy! Los globos ahí arrasando todo. ¿Por qué? Porque no tienen ni una defensa activa. Ni una. Perdón. Ni una defensa aérea activa. ¿Esto qué significa? Que simplemente entrando con hechizos de rabia a cada torre de magos te hacen un 100% volando. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y cambia este almacén por este. Para que no haya dos almacenes juntos del mismo tipo, ¿vale? Después el centro está muy bien con las ballestas. Bastante bien. De hecho estoy mirando una cosilla. Como tiene ahora las defensas aéreas mejorándose. Y aunque no las tuviera. Yo cambiaría defensas aéreas por torres de magos. Estas torres de magos están muy alejadas, ¿vale? Yo mi diseño no lo hice así. Yo creo. No me acuerdo del todo. Pero yo torre de magos casi nunca la pongo en primera línea de ataque, ¿eh? Esto no me mola mucho. Ponlo en esta posición, ¿vale? Aparte de que pasarían a defender prácticamente tres almacenes estas dos torres de magos, ¿vale? Así que venga, Ángel. ¡Buenísima! Pasemos al siguiente. Empezamos con la B. Se han registrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a revisar tres. Se han registrado siete. Vamos a revisar a tres. Me parece una cifra buena. Y el primero es base. En el clan Force Explosión. Y como todavía no hemos mirado a nadie en su feed, pues le va a tocar a este. Estamos abriendo ahora mismo su feed. Sube vídeos a YouTube y, uff, hace un año y hace ocho meses. Son del Crash of Clans, pero solo tiene dos vídeos. Y no lo tiene en público ni el feed. Bueno, no tiene público el feed directamente. No tiene publicado las suscripciones ni los likes. Así que bueno, base. Vamos a revisarte en Force Explosión. Y veamos. No, 89. G, G, V. A ver. V, G, Q, C. Creo que va bien. Va bien. Nivel 5 ya de clan. Y base. ¿Dónde andará? Aquí, nivel 118. Parece que es un Ayuntamiento 9 bastante full. Bastante full. Full. Bien. Héroe al 15. Rey al 20. Vamos a ver el Ayuntamiento aquí fuera. ¿Veis cómo funciona? Es por O3 y simplemente le tumban al Ayuntamiento y se van. Tiene su escudo, tiene su recurso guardado. No tiene que esperar por si le matan los héroes, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver una cosita. Tiene sitio para conjuntos de explosivos dobles. Ten cuidado porque se huelen, se huelen. Puede que el enemigo antes de empezar no se diga. Uy, aquí puede haber conjuntos de explosivos dobles. Y vaya con cuidado. Igual que en esta posición, ¿vale? Voy a leer lo que me has dicho porque la verdad es que esto se está poniendo interesante. Tenla en el compartimento central, ¿vale? Pues entonces, voy a empezar con las recomendaciones. Un momento. Bombas gigantes. Efectivamente, mira, pone dos juntas en cada espacio vacío del antiaéreo. Efectivamente. Ten cuidado con eso, ¿vale? En los dos antiaéreos están los controladores aéreos. ¿Cómo? Vacío. En los otros dos antiaéreos están los controladores aéreos. Ah, vale, claro. En los otros antiaéreos están los controladores aéreos. Se ve claro. Entonces, reparte las bombas, ¿vale? Se ve claramente que aquí hay dos bombas y aquí hay otras dos. Tal y como yo he verificado al principio. Entonces, con los controladores los pega a la muralla, ¿vale? Este lo pega a la muralla y este al almacén. Pone aquí una bomba y aquí otra. Aquí otra y aquí otra, ¿vale? Después, los Tesla. Muy importante. Viendo que... Bueno, un momento. Prefiero que antes de modificar... Bueno, deja los controladores donde están, ¿vale? Entonces, como tienes cuatro Tesla aquí... Cuatro, creo que son tres en Ayuntamiento 9. Bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno. Si tienes cuatro... Voy a verificarlo un momento. Aquí me voy a meter en mi... En mi cuenta de... Aniquilo Gamer de Ayuntamiento 9. Porque es que quiero verificarlo. Yo creo que tenemos uno, dos, tres... Tres. Tres, cuatro, ¿vale? Tenemos cuatro Tesla. No me acordaba, perdonad, claneros. Bien, tenemos cuatro Tesla. De estos cuatro Tesla pone uno y uno aquí. Y las bombas de... Bueno, los conjuntos de explosivos los mete en el centro, ¿vale? Entonces, quedaría de esta manera. Conjuntos de explosivos y Tesla. Conjuntos de explosivos y Tesla. Conjuntos de explosivos y Tesla. Entonces, dificulta mucho más al enemigo, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, lo demás está bastante bien. Recuerda una cosa, base. No hagas las bases simétricas. Intenta distraer al enemigo. Tener muchos huecos en la base que no sepa dónde pueda haber los conjuntos de explosivos. Y le juegues una mala pasada, ¿vale? Venga, seguimos con el siguiente. Bye, Alex. Alex en el clan King Rising Top. Bueno, pues vamos a revisarlo. Vamos a ver. P, V. Iriega, 2, V. Iriega, 2, V. Ahora, 2. P, C. Ahí vamos. P, C. Se ha comprado un personal computer. No, hombre, broma. Bye, Alex. Ostras, eres el primero. Perdón, bye, Alex. Bye, Alex. Nivel 107. Bien. Un diseño 10. Vale. Vamos a ver. Este diseño es que no es anti-golem, ¿vale? Tampoco... Tiene el ayun... Un momento, a ver. No es anti-golem, no es anti-montapuercos, ¿vale? Porque fíjate por aquí. Si tiro yo por aquí los anti-mont... Bueno. Si hago una incursión, por ejemplo, por aquí con un híbrido, ¿vale? Entro por aquí con golem, mago, reina y rey. Entro y intento desviarlo hacia arriba con un hechizo de salto. Aquí el hechizo de salto, ¿vale? Se desviarían hacia arriba, ¿por qué? Porque aquí no van a entrar. Aquí se desviaría algún que otro mago o el rey. Pero los golem entrarán por aquí, ya que le estoy facilitando la zona a estas defensas, ¿vale? Aquí no, porque tendrían que destruir un trozo de muralla. Después, entrenamiento completado en Moonbeach. Bueno, y después con montapuercos, un ataque híbrido, entraría por esta zona, ¿vale? Clanero, porque ya estoy guiando a las tropas por aquí. Entraría por esta zona y ¿qué pasaría? Que sería muy fácil, porque fíjate cómo tiene esta ballesta. Lanzaría como grupo de montapuercos así, en pinza, ¿vale? Aquí por aquí, así hacia abajo. Y cuando ya destrocen esta defensa, se irán a por esta. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Vais a hacer mucho cuidado. A ver, a ver, a ver... El castillo del clan está muy mal. En la perforadora, el extractor no se que hace dentro. Entonces, cámbialo por el castillo del clan, ¿vale? Por lo menos que lo tengas en el centro. Que sea un pelín más difícil de sacártelo. Las torres de magos, vale. Las torres de magos yo las cambiaría por las minas. Todas las torres de magos. Las torres de magos que esté más protegida, ¿vale? Y que haga más daño, porque si la tienen en primera línea de ataque, yo no sé qué puede hacer en esa posición. Después, se huele mucho donde tienen los terlas, los conjuntos de explosivos, ¿vale? Entonces, ten cuidado con eso. Intenta distraer al enemigo, ¿vale? Eva y Axel, está claro. Bombas, 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 ¿vale? Terlas, 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 bombas. Hay que tener cuidado, ¿vale? Pegaros todo el edificio de la muralla. Además, tienes que darle a esto otro estilo, porque tienes un controlador fuera. Tienes que... Cópiate uno de mis diseños, ¿vale? Eva y Axel. Así que, bueno, claneros, venga, vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan. Super clan. Venga, vamos a poner el código que es... Eh... B... A ver, un momento. B... S... Perdón. B... C... S... P... N... 2... B... N... B... C, perdón. A ver. Vale, sin resultado. Eh... Braudi, super clan. A ver, super... Con tilde, super clan. Vale, parece que puede ser este. 9C, no coincide el código. Eh... Bueno, pues ya está. Pasamos al siguiente. Venga, bye Alex. Ya lo hemos revisado. Bye Axel también. Venga, siguiente. Carlos, empezamos con la C. Eh... Bueno, Carlos, está en el clan Latin Curious. Y se trata de que... Vamos a poner el código. 2. O. J. V. L. O. V. G. Vamos a ver que... Que ayuntamiento es. Bien, eh... Carlos, Carlos. Nivel 113. Huele, huele esto a un 9. O a un 10. Vale. Eh... Hay un 10 con muralla al 8. Bueno, medio, medio. Está bastante bien. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Veo que tienen... Esto no lo entiendo, ¿vale? Claro, no sé si irán aquí y has cambiado los... No creo que vayan aquí porque... Tantas torres de arquera abajo... Peligroso. Bueno, a ver. Eh... Vale, a ver. Aquí puede haber conjuntos de explosivos, trampas con muelle... Eh... Vale, hay varias zonas que distraen, ¿vale? Tienen muchas zonas abiertas. Esto me gusta. No sé exactamente dónde están los telas, los conjuntos de explosivos, trampas con muelle... Eso está bien, Carlos, pero no llego a comprender torres de arquera en el centro. Eh... No. A ver, eh... Veamos una cosita... Vale. Los reyes tienen que estar en el centro, así que cambia torres de arquera por los reyes. Fabuloso. Después, eh... Habría muchas torres de arquera aquí juntas, muchas defensas. Quiere decir que por los lados no hay... Ah, vale, bien. Las ballestas es lo que va en el medio y los reyes aquí abajo. Dos reyes en la misma posición no me gusta, ¿vale? No es muy recomendable dos reyes en la misma posición. Además, no tienen tantos almacenes por esta zona para poner los dos reyes. Mira, por aquí, por ejemplo, tienes cuatro almacenes. Aquí solo tienes tres almacenes. Después, estos los tienen muy esparcidos. Los tienen en primera línea de ataque. Entonces, te recomiendo poner, por ejemplo, el rey arriba y la reina abajo, ¿vale? Puedes cambiar, por ejemplo, no sé, si quieres bajar esta torre de arquera, la pones aquí, los cambios por el rey. Alguna cosilla así que distraiga más al enemigo. Los dos reyes aquí, pues, favorece que te ataquen por arriba, ¿vale? Que sí, que tienen las dos torres de infierno, pero yo te atacaría por arriba, realmente. Bien, el ayuntamiento está en el... Bien, está casi casi en la esquina. Me gusta bastante. Cosa importante que comentarte. Las ballestas ya las tienes casi al máximo. Te queda solo esta, perfecto. El rey mejorándolo al 17. Muy bien. Veamos a ver qué más cositas. Las torres de infierno es lo próximo que tienes que poner, ¿vale? Ya que tienes morteros casi, casi. Este es el penúltimo nivel. Los tienes casi al máximo. Después, también decirte que las torres de mago las tienes ya chetadas. Las tienes al máximo. Eso está fabuloso. Entonces, importante te queda torre infierno, ¿vale, Carlos? Y ya lo tendrías todo, todo súper guapo. Después, te recomiendo que subieras las defensas aéreas. Después torres y después cañones. Pero nunca tenga ningún constructo parado. El diseño es un buen diseño realmente, Carlos. Me gusta bastante, ¿vale? Así que venga, pasemos al siguiente. Le toca a Charles21. Me ha dejado varios formularios. A ver cuál es el más antiguo. Vale, los tres son los mismos. Y se ha apuntado en diferentes días. Exactamente no sé por qué. Pero bueno, da igual. Venga, vamos a ver. Está en Leyendas AE2. De la parte de Europa. Y venga, vamos a ver. 29 UL. V, V, O, C, P. A ver, Leyendas AE2. Y bueno, Kevin, Alejandro JG. A ver, Charles21, ¿dónde andará? A ver, a ver, a ver. Charles21 es nuevo. 113, 1637 copas. Y veamos, Ayuntamiento 9 lo tiene fuera. Es un diseño... Vale, tiene un círculo... Vale, tiene un círculo por aquí. Eso está bastante bien. En el centro, por las valletas, Almastén Oscuro y Reina Arquera. Fabuloso. Eso está... Buena estrategia esa, ¿vale? Después... Uy, uy. No me gustan esas torres de magos. No. No, las torres de magos no pueden estar en primera línea de ataque. De hecho... Vale, por aquí me dice que tiene una base a farming. Protege el oro y el Elisir oscuro a muerte. El Elisir normal lo tiene muy desprotegido, ¿vale? Si te interesa el oro, pues sigue teniendo este diseño. Si no, cambia algún almacén de oro por almacenes de Elisir, ¿vale? Después, el tema está en que el rey está bueno. Me gustaría que lo pusiera en el centro. Puedes sacar algún extractor y poner el rey en el centro. Por ejemplo, si la reina está aquí, podrías poner el rey aquí o... A ver... Sí. Bueno, la reina está aquí, el rey está aquí. Está medio bien, ¿vale? O incluso... Bueno, si tiran por aquí gigantes, irían a por el cañón. Que por aquí puede haber trampas con muelle. Sería... Esto... Bueno, claro, te ha ido mal, pero bueno. Vale. Trampas con muelle al lado de los cañones sería fabuloso, ¿vale? Después, veamos qué más cositas. Es que las torres de magos ahí, tío, puf... Las torres de magos tienes que cambiarlas por los extractores, eso sí. Esto hay que hacerlo. Hay que hacer este cambio y este cambio. Después, las otras dos las dejas fuera. Pero no puedes tener cuatro torres de magos en primera línea de ataque. Eso es imposible. Te hacen pedazos toda la base. Las torres de magos son una defensa muy importante. Entonces, debes de ponerlas más adentro, ¿vale? No puede estar ahí. Es que está... Regalada. Está regalada, Charles. Venga, pasemos al siguiente. Cristian, el clan en apuros. Bueno, pues ponemos el código. O ponemos el nombre. A ver. Clan en apuros. A ver si hay suerte. Hay suerte. 35 miembros, el nivel 5 y Cristian. A ver dónde anda Cristian. Uy, Cristian. Cristian, nivel 91. Mil copazas. Veamos. Ayuntamiento 10. Está aquí arriba destruido. Pero bueno, nada más ver las torres de infierno ya sabía que era Ayuntamiento 10. Esto hay que recogerlo lo más pronto posible. Esa cajita de gemas es súper importante. A ver que voy a echar una foto aquí de Ayuntamiento 10 destruido para la miniatura. Bien, es una base abandonada. Lo siento mucho. Tienes una base abandonada. Mira los recolectores, por ejemplo. Esto me dice que llevas más de un día sin conectarte. Realmente más de un día. Mira la mina que tiene 35.000. Una pasada. Fíjate cómo te han atacado solo a Ayuntamiento y a minas. A minas, recolectores. Y de hecho, te han destruido dos extractores. Aquí tienes uno repleto. Y los demás, pues no sé exactamente dónde. Aquí hay uno, no. Extractor, extractor. No sé dónde tiene el otro. Ah, mira, extractor. Han llegado hasta aquí solo para destruirte ese extractor. Y después de que te lo destruyera, has vuelto a farmear en el 200 de oscuro. Una brutalidad, ¿vale? Ten cuidado con eso. Aquí hay otro extractor. ¿Dónde está el otro? Aquí. Bueno, no veo ahora mismo el otro extractor. Como está todo destruido, pues no llega a ver bien la destrucción. Pero bueno, el tema está en que tienes que cambiar todo el diseño. Es un diseño muy malo para Ayuntamiento 10. Cópiate, por ejemplo, el diseño que tengo yo actualmente, ¿vale? O uno de los diseños que subo para farming en diseños de aldeas que está aquí abajo en la descripción, ¿vale, Cristian? Así que venga, sigue farmeando a tope y piensa en que nunca puedes tener ningún constructor parado. Un constructor que tienes parado por lo donde sea. En mina, en extractor, en recolector, en cañón, en defensa, en torre de mago, en rey, en reina. Por favor, nunca parado. Cuartel, lo que sea. ¿Vale? Así que venga, Cristian. Nos vemos en el siguiente. Le toca a Coyote en el clan Zorros de Plata. A ver, a ver, a ver. P, J, C, Q, L, Iriega, R, Q. A ver. Perfecto. Zorros de Plata, nivel 1. Acaban de empezar, llevan una guerra ganada. Bueno, Coyote, habíamos hablado. Nivel 86. Uf, bastante joven para ser un ayuntamiento 9. Y efectivamente, mirad la muralla. Es muy, muy joven. Es un diseño muy parecido al que yo subí a YouTube. Lo único que no me acuerdo de poner las torres de mago donde tú las tienes. Bueno, a ver. El centro está bien. Aunque yo cambiaría Castillo y el clan por Almacén del Isil Oscuro. ¿Vale? Después. Bien. Están mejorando bastante. Las torres de arquera hay que meterle caña. ¿Vale? Esto es lo máximo en Ayuntamiento 8. ¿Ayuntamiento 8? No, Ayuntamiento 9. Bien, bien, bien. Ayuntamiento 9. Esperad. Voy a verificar. Yo tengo ya varias torres al máximo. Aquí estamos cargando mi Anikilo Gamer Ayuntamiento 9 con nivel 106. Y voy a ver porque yo estoy subiendo una defensa... No, no, no. Las torres de arquera son nivel 11 el máximo. ¿Vale? Entonces hay que darle más caña. ¿Vale? Tienen las torres de arquera bastante bajas de nivel. Entonces hay que cambiar un poco la posición. ¿Vale? Porque es que si no te va a ir mal. Tienes que farmear muchísimo. No tengas ningún constructor parado nunca. Ponlo en un cuartel. En lo que sea. Lo importante es no tener ningún constructor parado. Ya tienes Ayuntamiento 9. Ayuntamiento 9 ya. Donde sea tienes que poner constructor, mina, cuartel, recolector, extractor, héroes, defensas. Donde sea. Pero no los tengas parados. Porque para que tengas tú esta base al máximo te quedan todavía un año. Iba a decir 12 meses pero es un año. Que es lo mismo realmente. Pero bueno. Un año. ¿Por qué? Tienes que subir los rayos al 30. La mural al 9. Tienes que subir... Uff. Es que mejor que no te lo digas. Tú empiezas a farmear. Empiezas a mejorar. Y coyotes irán mejorando poco a poco. ¿Vale? Así que venga. Pasemos al siguiente. Seguimos con la C. Le toca a Cristian en el clan Metal Clash. A ver. Metal Clash. A ver, a ver, a ver. Vale. Hay un montón de clanes. Así que código y arreando. I-C-Uy. I-C-I-R-C. Ahora 0-2-L. Ahí vamos. Ahí vamos. Metal Clash. Cristian. Cristian. Vale. Este quería verificar porque hay gente que se llama Cristian. Pero con H intercalada. ¿Vale? Entonces quería verificar. Vaya que revisar a alguien que no es. Bien. Controladores aéreos mirando hacia abajo. No sé qué te habrá pasado. Pero no me gusta eso ahí. Bueno. Yo los pondría hasta dentro de la base. Mejor que fuera. Realmente. Es una defensa más que hay que destruir. Esos gigantes. Esos golems irían a por ella. ¿Vale? Un momento. A ver, a ver, a ver. Recolectores. Buena posición. Tiene base semi abierta para trampas con muelle. ¿Vale? En el centro. Bien. Castillo de Sclan. Un pelín apartadillo. Y en el centro de almacén del Isidro Oscuro. Perfecto. Vale. ¿Qué más cositas? Rey. Bien. Reina. Bien. Torre de Magos. Espectaculares. Muy, muy bien. Defendiendo esos almacenes. Y qué más sabes. Defensa aérea. Un pelín en primera línea de ataque. Pero bueno. Las tienes como dentro de la base. Porque fíjate. Si yo tiro gigantes. Nunca irán primero a por la defensa aérea. Irán a por estas dos. Aunque tira arqueras. Tampoco irán primero a por la defensa aérea. Entonces es una buena estrategia. De hecho. Me gusta bastante este diseño. Con las torres de magos como las tienes. Ballesta, etc. Con tu permiso. Yo mejoraría un poco. El controlador aéreo. ¿Vale? Deberías de ponerlo por otra zona. Además. Se huele mucho. Donde están las trampas con muelle. Perdón. Sí, claro. Las trampas con muelle. Conjuntos de explosivos. Y tenlas. Deberías de abrir alguna zona. En alguna posición. Para que el enemigo se crea que ahí puede haber. Y no haya. Y le juegues una mala pasada. Porque está clarísimo. Tenlas. Conjuntos de explosivos. Y aquí exactamente lo mismo. Después. Bombas por ahí. Bombas por allí. Y las trampas con muelle. Por supuesto. Por esta zona. Por aquí. Etcétera. ¿Vale? Dale duro y pasamos al siguiente. Le toca a Dani. Bueno. A Dan 12. No es Dani. Perdón. Dan 12 en el clan. De Vampire Dire. Bien. El código de este clan es. P-O-P-L-L-C-Q-G. Aquí estamos. De Vampire Dire. Dan 12. A ver. A ver. A ver. Dan 12. Nivel 96. 1644 copazas. Vale. Resulta que es un ayuntamiento 9. Tiene el almacén en el centro. Muy bien. La reina aquí. Y el rey aquí. Yo. Cambiaría este rey. Por. La torre de arquera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si por ejemplo. Quieren matarte el rey aquí. Pues fíjate como no llega el castillo del clan. ¿Vale? Tiran un barbarito. Sale el rey. Meten un par de esbirros. O tres. Te matan el rey. Y. Fin. Ya no hay rey para toda la partida. Entonces. Si lo pones en esta zona. Cuando intentes sacar el rey. Va a salir el castillo del clan. Entonces va a haber mucha dificultad. Para matar ese rey. Y aparte. No habrá zona. Esto deberías de quitarlo. ¿Vale? Meterlo dentro de la base. Pegado a la muralla. Donde sea. Esto facilita. Facilita que te mate el castillo del enemigo. ¿Vale? Que te mate el castillo del clan. Entonces. Deberías de cambiar eso. Ponerlo alrededor de la base. Por ejemplo. Aquí. Que no facilite. Una sacada de castillo fácil. ¿Vale? Veamos que más cositas. Es un diseño que me gusta bastante. Ya que es muy compartimentado. Está bien pegada en la muralla. Y. Hay muchas zonas. Donde. No llego a comprender. Bueno. Creo que tienes los cuatro ternas aquí. Y las trampas con muelles. Perdón. Conjuntos de explosivos. Los tendrás en esta posición. ¿Vale? Intenta ser. Muy poco simétrico. ¿Vale? No lo tengas todo exactamente a la simetría perfecta. De las matemáticas. Una base espejo. Ya sabes. Para acá. Y para acá. ¿Vale? Entonces. Lo que tienes que hacer es. Darles vueltas. ¿Vale? Una mina aquí. Un recolector. Perdón. Un estel aquí. Una bomba aquí. Un estel aquí. Otra estel aquí. Dispersado. ¿Vale? No le des facilidades nunca al enemigo. ¿Vale? Así que venga Dan. Pasamos al siguiente. Seguimos con la D. Le toca David. En el clan Alianza Cerdito. Perfecto. El código no se lo sabe. Me dice. El link del canal no tengo. Entonces. David. Tenías que haber apuntado el código. ¿Vale? Y como no tiene el link del canal. No puedo verificar. Pues pasamos al siguiente. ¿Vale? Así que venga. Destro. En el clan Valencians C. O. C. El código de este clan es P. L. 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 Vamos a ver. Valencians. Destro. Ese es el co-líder. Nivel 91. 2.600 copas arrasadas de 89%. Bueno. 89 es mucho. 86. Vamos a ver. La reina. No me gusta la posición que está. Es un diseño a híbrido. A copas iba a decir. Híbrido. Un momento. Vamos a verificar ese híbrido. Vale. Aquí tienen este. Este son almacenes. Después los de oro están aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un momento. ¿Dónde están los de oro? ¿Dónde están los de oro? Almacén de oro. Vale. Almacén de oro aquí. Y aquí que hay. Torre de mago. Bien. A ver. Almacén de oro. Uno aquí. ¿Y el otro? ¿Las tienes fuera? ¿Las tienes? ¿Esto qué es? ¿Tienes tres almacenes de oro? Uf. Dos fuera. Aquí tienes dos recolectores. Y aparte otro dentro. Vale. El ayuntamiento. Diez. Aquí tienes el otro almacén de oro. Uf. Y el almacén de lisi. Ah, no. ¿Dónde está el otro almacén de lisi? Bueno. Aquí. No. Ahora mismo no sé dónde está el almacén de lisi. Bueno. A ver. A ver. A ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y el cuarto. Cuarto almacén de lisi. Ah, sí. Fuera. Vale. Destro. No es un diseño híbrido. Bueno. Realmente a copas. ¿Vale? Porque tiene los almacenes fuera. Entonces eso quiere decir que es a copas. Cuando es híbrido defiendes tanto copas como recursos. ¿Cuál? Yo no recomiendo. O defiendes copas o defiendes recursos. Los dos nunca sale bien. Es como tener dos trabajos. No puedes tener dos trabajos. ¿Por qué? Porque si te centras en los dos no van a salir bien. Nunca. ¿Vale? Te saldrán medio bien. Podrán mantenerlos. Pero no podrás promocionar. ¿Vale? Entonces el tema está en que intentas ser o copas o recursos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fíjate que te han hecho... Puf. Que te han quitado vida aquí. No. Lo único que ha salvado de este ataque ha sido el recolec... Perdón. El almacén del ishiro oscuro. Porque en este almacén te han quitado hasta vida y todo. Entonces. Robo. Súper guapo. Te han robado todo. Aparte de que no eres un jugador muy activo. Fíjate como tienes 197.000 de elixir aquí. A 3.500 la hora. Así a ojo llevas 4 días sin conectarte. Yo diría que 4... Sí. 4. Por poner algo. Yo creo que a 3. Pero bueno. 4 días sin conectarte. Hay que darle caña a ese recolector. Tío. Hay que darle caña. Hay que conectarse 3 veces al día mínimo. Una por la mañana. Otra por la tarde. Y otra antes de acostarte. Súper importante eso. ¿Vale? Destro. Y cambia este diseño a Farming. Por ejemplo el mío. O alguno de los míos que tengo. En la descripción de este vídeo. Claro que sí. Venga. Vamos a revisar a Diego. Pero antes... Ey. Me dice. Solo hay un clan. Mandarineros. Vale. No tiene código. Mandarineros. Así. Muy bien. 26 miembros. Nivel 3. Creo haber visto. Ey. La ruedecita. Muy bien. La ruedecita ya está empezando a molestar. Y bueno. Aquí está. Nivel 4. Vale. Diego. Vamos a ver. Diego con líder. Nivel 72. Oro 2. Perdón. Sí, sí. Oro 2. Ayuntamiento 9. Muy, muy bajito de nivel. Y te queda... ¿Dónde está la reina? Hay que poner la reina lo más antes posible. ¿Vale? Creo que eran 22.500 del Isil. Farmea, farmea, farmea. ¿Vale? Y veamos. A ver. Ay, ay, ay. Estoy viendo una cosita que no me gusta. 8x2 lleva 8 horas mínimo sin conectarte. ¿Vale? Esto me dice que lleva 10 horas. 10 horas sin conectarte. Estarás durmiendo seguramente. Hay que darle caña a Diego. Hay que darle mucha caña. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Los almacenes... Es un diseño bueno. Tienen los 4... Bueno. Sí, está bien. 4 morteros en el centro. Es una defensa muy importante. Pero Clanero intenta compaginar. ¿Vale? Tiene 4 morteros en el centro. No pongan los 4. Estos dos se quedan. Y los otros dos cámbialos por las ballestas. ¿Vale? Así compagina las ballestas con los morteros. Sería un cambio bastante bueno. Después tienen la base muy abierta. ¿Vale? Defendiendo todos los almacenes como puede. Hace bien en tener pegado todo el edificio a la muralla. ¿Vale? Edificio basura pegado a la muralla. Eso está bastante bien. Pero claro. Lo que veo que no me gusta es las torres de magos. Las torres de magos deberían de estar en otra posición. ¿Vale? Vamos a ver una cosita. A ver. Torres de magos. Vale. No se me ocurre ahora dónde poner las torres de magos. Que no... Bueno. Que dejen de proteger algún almacén. ¿Vale? Así que Diego. Si te funciona sigue con ella. Pero a este cambio de las ballestas es súper importante. ¿Vale? Así que venga Clanero. Vamos a pasar al siguiente jugador. Que está en el clan. Alfa. Se trata de Duendebert. Y venga. Vamos a poner el código. A ver. A ver. Dos. R. V. J. G. V. V. 9. Ahí vamos. Bien. Aquí está. Ahí venga. Vamos a buscar Duendebert. Nivel 116. Ayuntamiento 9. Sí. Ayuntamiento 9. Bien. Lo tiene fuera. Bien esquinado. Perfecto. El centro. Está molongo. Está bastante bien el centro. Controladores aéreos. Muy buena posición esos controladores aéreos. Lo que no me llega a gustar mucho son estas dos defensas aquí abajo. No me gusta mucho pero claro está bien como una estrategia múltiple por decirlo así. Tiene estos primeros cohetes de defensa en línea 1 de ataque ¿vale? En primera línea de ataque. Y después es que claro. No. No me gusta. No. Tiene 4 defensas muy importantes por abajo y por arriba pues no veo que tenga nada que realmente merezca la pena. Entonces si yo atacara esta base claramente atacaría por arriba ¿vale? Duende. ¿Por qué? Porque tiene las 4 torres de magos abajo. O sea es que mira donde están. Entonces nunca atacaría por esta zona menos por aquí y menos por aquí. Yo atacaría sencillamente por arriba, con un rompemuros atacaría aquí. Después llegaría con un hechizo de salto aquí y ya entraría en el centro. De aquí a que me diera alguna torre de magos ya te había robado los 9 almacenes. Entonces el tema está en que tienes que cambiar un poco el diseño e intentar que las torres de magos también hagan daño por la parte de arriba. Por ejemplo ¿cómo podríamos hacerlo? Los veo que tiene, los extractores también, bueno los almacenes los tienen muy abajo también. Claro es que tiene una base aquí abierta, tan abierta, es que las torres de magos también no puede hacer mucho. Aunque estoy pensando que si, vamos a ver una cosilla, las torres de magos a ver. Claro las defensas aéreas si están bien encuadrados. Eso está perfecto. Perfecto, estas dos defensas de aquí las podrías dejar ahí, no hay problema, pero el tema está en que estas defensas deberían de centrarlas un pelín más arriba. Cuatro cuadritos, diez cuadritos, algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues deberíamos de pensar, por ejemplo, no sé si abrir un poco, ¿te sobra muralla por algún sitio? A ver, a ver, a ver. ¿Algún trozo de muralla? No, parece que no, parece que no te sobra ningún trozo de muralla, porque estaba pensando, podrías los extractores meterlos donde están las torres de magos y por aquí meter las dos torres de magos juntas. O sea, abrir un pelín, poner un trozo más de muralla por cada lado, subir un cuadrito, estas tres defensas, ¿vale? Y ya meteríamos aquí las torres de magos. Entonces tendríamos cuatro torres de magos en esta posición, que eso ya la verdad es que se ve de otra manera. Mira, porque realmente yo te atacaría por aquí. Realmente por aquí es bastante sencillo. Mira, los cañones y la torre de arquera no llegan a proteger bien estas tres defensas. Entonces entraría por aquí a muerte, hechizo de salto aquí, solo me llegarían las ballestas, todo lo demás no me llegaría. Entonces saldrían los héroes, tendría aquí una confrontación la más dura de toda la base. Y una vez que ya haya matado Castilla y el clan y machacado a los héroes, ya tendría prácticamente todo el centro para mí solo. Entonces hay que cambiar eso y proteger la zona de arriba con alguna torre de magos, ¿vale? Así que venga, pasemos al siguiente. Empezamos con la E. Vamos a revisar a Eric T. Está en el clan Dioses Latinos. Y vamos a ver ahí, P-L-P-O-I-R-E-G-L-U. A ver, a ver, a ver. Aquí está, Dioses Latinos, 18 miembros. Eric, Eric, nivel 87 es el líder. Estupendo, Eric. Bueno, Ayuntamiento 8 y estamos en revisión de las de Ayuntamiento 9 y 10. Ya para la siguiente, ¿vale, Eric? Venga, vamos a revisar al Fernando 1, que está en el clan Caos Mundial. Pero vamos a poner el código L-J-C-P-2-J-U. A ver, perfecto, Caos Mundial. Fernando es el primero de su clan, casi, casi, bueno, en Liga Campeón. Tiene un Ayuntamiento 9 troll. Troll, pero bueno, es un diseño troll realmente. Un Ayuntamiento 9, pero es una pena. Una 79 de nivel, con Ayuntamiento 9. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes un diseño bueno, 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 que es un diseño troll. Ya está, los diseños troll no son buenos. Son para divertirnos unos días o, si acaso, subir copas hasta ciertos trofeos, más o menos. Hasta 3200, por ejemplo, hasta 3000. Y ya cambiar el diseño por uno farming o por uno a copas, realmente a copas. No troll para copas, sino a copas. Entonces, el tema está en que, bueno, el diseño es un buen diseño, pero hay que mejorar. Hay que mejorar toda la base. Los edificios, las murallas, los héroes, las tropas. Bueno, los dragones, por ejemplo, los tiene al 4, que eso está muy bien con tu Ayuntamiento 9. La verdad es que te merece un aplauso. Pero el tema está en que hay que mejorar rey, reina, hasta almacenes, hasta almacenes, claneros, morteros, torres de magos, almacén del Isín. Bueno, almacén del Isín, no, está al máximo. El castillo del Isín es súper importante, súper importante, Fernando. Así que empieza a dedicarle tiempo a la base y farmea a muerte. Deja de ser una base troll, pon una base farming y a farmear, Fernando, porque te queda en este Ayuntamiento mínimo un año. De verdad, un año. En murallas tienes que ponerle al 9, héroes al 30, defensas te quedan un montón de niveles, etcétera, etcétera, ¿vale, Fernando? Dale prioridad a las ballestas, a las torres de magos y a los morteros en el Ayuntamiento, ¿vale? Venga, pasemos al siguiente. Le toca a Griffin en el clan Mafia Nueva. Venga, vamos a poner el código, que es PUC8QPL9. Ahí estamos. Bien, Mafia Nueva, Griffin, con líder de su clan, es nivel 85 y Ayuntamiento 9. Vale, es un buen diseño, es un buen diseño, morteros en cuadrados fabulosos, con torres de magos delante de los morteros. Yo cambiaría Castillo del Clan por Almacén del Isil Oscuro, ¿vale? El Castillo del Clan un pelín de aleado, pero al tener el Almacén del Isil Oscuro en el centro, pues no te lo destrozarán tan fácil. De hecho, si tienes el Almacén aquí y yo atacara esta base, entraría por aquí y me llevaría 5 almacenes muy, muy fácil. Porque es la zona donde hay más almacenes. Entraría por aquí, 2 almacenes aquí, 2 almacenes aquí y 1 aquí. Entonces, arquera, reina, etcétera. Incluso, te han atacado por aquí y se han llevado también 4 almacenes. 1, 2, 3, 4. Y además, a este le habrán quitado vida, seguramente. Vamos a verlo. No. Y este, sí. De aquí te han robado un poquillo, pero bueno, no pasa nada, Griffin. El tema está en que... A ver, a ver la conexión. Uff. Más de 18 horas sin conectarte. Griffin, hay que darle caña mínimo. Conectate 3 veces al día. Aunque no ataques, recolecta, ¿vale? Coge los recursos. Aunque no ataques, solo te metes, recoge. Si puedes, pones 2 otros trozos de muralla y te sale. Ya está. Por lo menos, 10 segundos cada 3 veces al día, ¿vale? 10 segundos por la mañana, 10 segundos al mediodía y 10 segundos antes de acostarte. Y claro que sí, Griffin. Venga, pasemos al siguiente. Le damos caña a la H. Vamos a revisar a 2. Eider, el crack. En el clan Caribe Clans. Vamos a bailar al rap Caribe. No, hombre, broma. Venga, seguimos a tope. 8, Q, R, L, Q, U, C y el 8. Vale, perfecto. Vale, no hay. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. A ver. A ver. 8, Q, R, L, G, R, R, V, 9. Ahora sí, me parece. Vale. Bueno, pues ponemos el nombre de Caribe Clans. A ver. Cari, B, A, N, S, Clans. Y ahora, exclamación. Vamos, hay suerte, hay suerte. Vamos a ver. El código 8, Q, R, G, R, G, R, R, V, 9. Pues está bien. No se creen más bien confundidos. Bueno, da igual. Eider, el crack. Vamos a ver dónde está. Vamos bien, vamos bien. Solo el primero no estaba en su clan. Después, todos los demás lo hemos encontrado. Bien, ayuntamiento, 9. Lo tiene, vale. Lo tiene arriba muy bien centrado. Centrado para estar arriba. Uy, entrenamiento completado en Boom Beach. Me estoy poniendo las botas en Boom Beach. He acelerado dos estatuas y no veas cómo voy. Bueno, a ver. Bien, la reina bien. Cambia castillo del clan por Almacén del Isil Oscuro, ¿vale? Es muy, muy parecida. Sí, por no decir igual. Es el mismo diseño en que has cambiado algunas defensas, ¿vale? Vale, has cambiado las torres de arquera. Has cambiado las defensas aéreas por los morteros. Y aparte, podrías también hacer otro cambio si te apetece. Podrías cambiar donde están las torres de magos, poner los morteros y al revés. Entonces, torres de magos por morteros. Y la verdad es que molería bastante porque las torres de magos, perdón, el mortero pasaría a proteger toda esta zona por fuera. Y después, las torres de magos al estar en esta posición seguirían defendiendo dos almacenes cada una hasta tres. E incluso defenderían torres bastante bien, ¿vale? Entonces creo que es mejor tener las torres de magos en el centro justo en esta posición y los morteros así, ¿vale? Espero que lo comprendan fácilmente. Bien, ¿qué más cositas? O sea, ya está. La reina en una buena posición. Está mejorando bien tu base. El rey al 10, que es el máximo de ayuntamiento 8. Entonces has pasado bien al ayuntamiento 10. Perdón, al ayuntamiento 9. ¡Uy! Batería. Bueno, no pasa nada. La reina bien. Vaya, te hay que mejorarla ya. Torres de magos. Guapísimos esas torres de magos. Pero al máximo de ayuntamiento 9 es el 7. Así que puedas subirlas, ¿vale? De hecho, es lo que tienes que subir próximamente. Déjate de recolectores, minas y demás. Ahora, céntrate en las torres de magos, ¿vale? Voy a ver un poco de agua. Un momento. Bien, seguimos. Todo bien, ¿vale? El controlador aéreo. Dos controladores aéreos fuera. Voy a leer lo que me has puesto. Los teslas están en frente de los antiaéreos. Vale, parece que lo has cambiado. Los teslas están en frente de los antiaéreos. Cohetes de defensa. Y bombas gigantes, conjuntos de explosivos detrás de los campamentos. Saludos desde Venezuela. Estupendo. Saludos desde España. Ah, no, perdón. Estoy leyendo otro. A ver, Hader. Saludos. A ver. Bombas gigantes en los huecos al lado de los morteros. Junto con bombas aéreas y trampas de esqueletos. Teslas fuera de la muralla. Delante de las bombas. Teslas fuera de la muralla. Vale, aquí. Vale. Y los... Vale, perfecto. Bombas dentro. Muy, muy bien. Gigantes juntos. Ah, me dice Aniquilo. Era un grande. Un saludo desde Colombia. Pronto me pongo con los muros. Estupendo, Hader. Muy bien, muy, muy bien. Un saludo también yo desde España. Y vamos al tema. A ver. Tienes que meter los controladores aéreos dentro, ¿vale? Así que... ¿Qué podríamos hacer? Tienes que poner uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Mirando entre sí. O hacia afuera, como tú quieras. O uno hacia afuera, así. Uno hacia abajo y otro hacia arriba. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, el tema está en que cómo los metemos dentro. Pues hay que sacar claramente algún que otro conjunto de explosivos. Entonces, tienes que meter los controladores aéreos dentro, que es una defensa más, y sacar los conjuntos de explosivos o lo que tú veas, ¿vale? Y ahora vamos a revisar al que me ha dado el saludo desde Venezuela, que se llama Hunter Hank. Su clan es P-U-2-G-V-C-L. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Rip! Bueno, vamos a ver dónde está Hunter Hank, nivel 96. Vale, otro diseño muy parecido al de antes. Bien, las defensas aéreas, como veis, las tienes aquí. Entonces, te comento. Las defensas aéreas, donde están los morteros. Cuando hagas ese cambio, cambian los morteros por las torres de magos, ¿vale? ¿Cómo quedaría? Muy sencillo. Mira, te lo voy a explicar. Defensa aérea, ¿vale? Mortero, un momento. Mortero y torre de magos. ¿Vale? Espero que se te haya quedado claro. Después, los controladores aéreos. ¿Dónde los tienes, compañero? Destrozada la base por abajo. ¡Ey! Aquí. Ahí parece que hay uno. Bueno, te digo lo mismo que al anterior jugador, a Heider el crack. Tienes que meter los controladores aéreos en estas posiciones, donde tienes tesla o conjuntos de explosivos, ¿vale? Sacas algo, pones conjuntos de explosivos y ¡perfecto! Por cierto, creo que tienes solo un controlador aéreo. Entonces, intenta poner el otro, que hay dos en Ayuntamiento 9, ¿vale? Venga, siguiente. Vamos a revisar a uno con la I, uno con la I. Solo hay dos con la I. Imperio, te ha tocado a ti, Imperio. En el clan Molotov. A ver, a ver, a ver. Iriega, V, Iriega. Hulk. Bueno, Hu. V. Y ahora la L de Hulk. Molotov. Imperio. Vamos a ver, Imperio. Es el Imperio. No veas. Venga, Imperio. No me digas. Bien. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Tranquilo. Bien, Ayuntamiento 9. Lo tienes fuera. Es una base rarilla, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bien. Lo primero que veo está bien. Casi un pelín ahí desviado. El rey. Bueno, te sobra muralla y la has decidido poner aquí abajo. Tienes que recoger los arbustillos y sobre todo la caja de gemas, ¿vale? Super importante. Vamos a ver. Vale, llevas unas 8 horas sin conectarte. Estarás dormido. Veamos. A ver. Torredo de Mago, torredo de Mago. Bien. Vale. Bueno, pues verifiquemos la base. Es un buen diseño. Me gusta bastante. Aunque hay muchas defensas que no se protegen entre sí, ¿vale? Date cuenta que si yo ataco por esta zona, mira como casi casi no llegan los morteros. Entonces, mira, la torre de Mago tampoco llega. Aquí 20 arqueras. Ta, 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 ta. Y te tiro ya estas dos. Directamente. ¿Por qué? Porque no llegan los morteros, no llega la torre de Mago, los cañones. Bueno, esta torre tampoco llega. Esta torre tampoco. Este cañón tampoco. Entonces, te tiro aquí 20 arqueras. 10 en cada lado. Y estas dos caen. Otra. Bueno, esta es que es muy fácil porque las tienes aquí muy, muy fácil. Pero es que aquí lo mismo. Aquí 30 arqueras, 15 calados. Ta, 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 ta. Y te rompe otras dos defensas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las defensas las tienes muy, muy alejadas del centro. Las tienes en primera línea de ataque. Es normal, claramente, que tengas defensas en primera línea de ataque. Pero lo que no es normal es que solo se defiendan dos defensas entre sí. Tienes que intentar poner más las defensas juntas. Tener más la base más concentrada en el centro. ¿Vale? Porque fíjate todos los huecos que tienes en el centro. Y tienes, por ejemplo, casi, casi una aldea antimontapuercos. Porque lo único... Bueno, no, no es antimontapuercos. Da igual. Que hay que poner otro diseño. Este diseño no favorece a lo que viene siendo una buena defensa. ¿Vale? Ten cuidado. Venga, Imperios. Nos vemos. Javilov. Nazaríes. El código, un momento. A ver, a ver, a ver. Nazaríes PPL8QRLV. ¿Vamos? Vale. PPL8QRLV. Es el mismo. Sí, lo he repasado. Es el mismo código. Pues voy a poner el nombre. Es que me van a salir un montón. No voy a poder encontrarte, Javilov. A ver si hay suerte. Vale, hay unos cuantos. Vale, cinco clanes solo. Bien. Parece que va a haber suerte. Iriega. Este no es. Dos. Tampoco. El código empieza por PP. ¿PP? ¿El último? Pepe. Ay, no es un 8, es un 9. Casi no te encuentro. Javilov. A ver. A ver. Javil. Javilov. Ah, vale. Este es. Este es. No había visto el 10. Bien, Javilov. Nivel 106. Un diseño de ayuntamiento 10. ¿Vale? Para farming. A ver. Diseño abierto por todos los flancos. ¿Vale? Casi, casi para llegar al centro con facilidad. Como no tengas... Uff. No me gusta. Tienes que hacer un poco más de daño. ¿Vale? Tienes que cerrar. Algún trozo tienes que cerrarlo. ¿Vale? Tienes los cuatro trozos abiertos. No sé si te funciona bien el ataque porque se huele. Se huele. Tensla. Conjunto de explosivos. Conjunto de explosivos. Tensla. Tensla. ¿Vale? Ten cuida de ello. ¿Vale? Se huele. Yo te tiraría, por ejemplo, tres gigantes solo para destruir esta torre de arquera. Una vez dentro ya vería cómo saltaría las trampas. Vería cómo saltan los Tensla. Cómo se detonan. ¿Vale? Las trampas. Conjunto de explosivos. Etcétera. Entonces tienes que tener cuida de ello. Están bien puestas las torres de infierno. La reina en este lado. Controlador de aéreos. Bien. Vallesta. Ahí. Vale. Vallesta. Te las voy a dar por buenas. Están medio medio en triángulo. El rey por esta zona. Me gusta. Me gusta. Un momento. Me gusta. Es que hay dos reyes por esta zona. No me llega a gustar del todo. Por eso lo estaba pensando. Vale. Puede que sí me guste. Porque, por ejemplo, aquí no veo que tenga ningún sitio para conjunto de explosivos. ¿Vale? Entonces, te voy a imponer el rey. Aquí conjunto de explosivos. Aquí conjunto de explosivos. Entonces, el rey en esta zona porque no hay conjunto de explosivos. Me parece buena estrategia. ¿Qué más cositas? Veo que están mejorando un muralla al 9. Y todavía no tienen ningún trozo al 8. Mejora primero al 8. Y después mejora al 9. ¿Vale? Veo muchos trozos al nivel 7. Muchísimos trozos para el ayuntamiento 9 que tiene. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, es un diseño que tiene cañón, torre, cañón, torre, torre. Tiene varias torres juntas. Los 3 cañones. Aquí hay 3 cañones muy juntos. Debería de cambiar, por ejemplo, esta torre por este cañón. ¿Vale? Para que no haya tantos cañones juntos. Y bueno, por lo demás, es un buen diseño. No tengo mucho más que decirte. Ataca a tope con los montas y los duendes. Venga, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a revisar a Juan con J. Claramente. Claramente. Me refería a que seguimos con la J. Terraclan impere. Y vamos a ver, 2LVPLPPU. Creo que este es el código. A ver si no me he saltado una letra. ¡Ey! ¡La ruedecita! Bien, impere. Nivel 4, Juan. Juan Colíder. Nivel 89, 2100. 12 copas. Ayuntamiento 10. Super bestialmente joven. Eres nivel 89. Yo soy nivel 105 con un ayuntamiento 9. Entonces imagínate lo joven que es tu ayuntamiento. Lo primero que te tengo que recomendar es que pongas la segunda torre de infierno, ¿vale? No la veo ahora mismo. Tiene constructores parados, polos donde sea, cuarteles, minas, recolectores, extractores, lo que sea, donde sea. Tiene edificios muy bajos de nivel. Con un ayuntamiento 10 podría robar mucho, entonces. De tropas. Mejora las tropas que más utilices para ejército tuyo de farming, ¿vale? Intenta mejorarlo a tope el ejército de farming y ponte a farmear. Si tienes que tirarte un mes sin hacer guerras, te las tiras. Pero tienes que hacer un buen ejército de farming y entrar con mucha potencia a las bases. Ve mejorando. Y el laboratorio, muy bien. Está funcionando, ¿vale? Visto bueno el laboratorio, pero el tema está en que este diseño vamos a analizarlo. Es un mal diseño. ¿Por qué? Porque tienes defensas aéreas en el centro. Las cuales, pues, bueno, pues están ahí en el centro. Pero normalmente no te atacan por aire en la liga que estás. Y menos un ayuntamiento 10 tan joven. Te atacarán por tierra. Es muy fácil. Torres de magos muy bajas de nivel. Cañones muy bajos de nivel. Morteros muy bajos de nivel. ¿Qué pasa con esto? Que favorecen los ataques terrestres. Entonces, ¿por qué favorecen? Porque es que además te pueden destruir los morteros muy, muy fácil en la posición donde están. Nada más entrar a la base ya te destruyen un mortero, una torre de magos. Y ya, pues, ¿ya para qué tienes defensas aéreas en el centro? Si todo lo importante lo tienes en el círculo exterior. ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto puedes hacer, por ejemplo, Estos dos morteros los puedes poner aquí. Y estas dos torres de magos las cambias por las defensas aéreas. Así le da un poco más de juego a la base. Aunque parezca que haya dos morteros muy juntos, pues si quieres podemos dividirlos un poco. Y si vas a poner los morteros en esta posición... Estos dos los vas a poner aquí, pues podrías cambiar este por los almacenes. Y entonces quedaría más cuadrado. Las torres de magos, eso sí, directamente cambiarlas por las defensas aéreas. Y además, si quieres cambiar las cuatro, pues bueno. Pero los morteros y las torres de magos tienen que estar equiparadas, ¿vale? Así que venga, Juan, vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan. Forgotten Real M. Estupendo, así que venga, vamos a revisar a Legolas. A ver, a ver, a ver. Ponemos el código que es... Un momento. R, G, J, Iriega, P, U, V. Ahí vamos. Bien, Legolas. Vamos a ver dónde andas. Bien, nivel 96. 1.876 copitas. 75, perdón. Ayuntamiento 9. Lo tiene fuera. Aquí el destrozado, bien. Yo lo pondría más en la esquina. Cámbialo por la espiral, ¿vale? Por la veleta. Bien, diseño bastante bueno. Las torres de magos están bien. Morteros, bien. También defensas aéreas me gustan bastante. Además, estas zonas así, pues, obligan a que los gigantes, si te los tiran por esta zona, por ejemplo, por cualquiera de las cuatro, hagan así y se dirigen hacia las cañones y hacia los... hacia torres de arqueras y cañones. Entonces, sigue dándole morterazos. Bastante, bastante bien pensado eso. Aunque deberías de pegar todo el edificio más a las murallas y meter los controladores aéreos dentro de la base. Y poner los controladores aéreos así, 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 ¿vale? Tienen muchos huecos. Eso me gusta. Está distrayendo muy bien al enemigo. No sabe dónde puede haber... Porque tiene dos, cuatro, ocho... Tiene... a ver... Tiene ocho huecos. Después tiene aquí otro montón. Tiene doce huecos y realmente solo puede llenar ocho huecos. Cuatro bombas y cuatro telas. Entonces, bastante bien. Deberías de meter los controladores aéreos dentro de la base, ¿vale? Pegar los edificios a la muralla y recoger. Conectarte más, ¿vale? Intenta conectarte tres veces al día. Aunque sea solo para... Para recoger los recolectores, los extractores y las minas, ¿vale? Simplemente con eso, la verdad es que funciona mucho mejor. Recolecta y pone algún trozo de muralla, si puedes, ¿vale? Si no puedes, pues ya está. Venga, Legolas, pasamos al siguiente. Le vamos a dar a tope a Mago Cristian. En Leyendas AE2. Se ha apuntado mucha gente hoy de esta cantera. Bastante bien, la verdad. Os mando saludos a todos, ¿vale? Y bueno, VOCP. Vamos a verlo. Aquí está, bien. Mago Cristian. Aquí, nivel 113. Bastante bien. Creo que hay un 9. Sí, hay un 9. Un diseño... Veamos, un diseño que defiende muy bien los recursos. La reina no me mola ahí, ¿vale? A ver. La reina no puede estar en primera línea de ataque. Tienes que cambiarla. Tienes que estar más... Yo, si acaso, cambiaría reina por rey. Prefiero que el rey esté en primera línea de ataque y la reina, por lo menos, esté protegida por estas tres defensas. Que son defensas que hacen mucho daño, sobre todo, torre de mago y mortero. Entonces, cámbiala. Y además estaría más cerca del almacén del Isil Oscuro, ¿vale? Ya, como tú veas. Bueno, es un diseño que la verdad es que está muy bien pensado. Torre de mago, pues tampoco me llegan a gustar estas dos torres de mago donde están, ¿vale? Las otras dos torres de mago sí están en una buena posición, pero las dos torres de mago estas están en primera línea de ataque y te las pueden destrozar muy, muy fácilmente y rápido. Más esta que esta, incluso. Pero bueno, el rey... Es que el rey no me gusta, y de verdad, cámbialo por la reina. A ver, el diseño, cuatro así, bien. Los otros cuatro de almacén, ¿vale? En el centro protege muchísimo el almacén del Isil Oscuro, ¿vale? Lo protege una bestialidad. Después, ¿qué más cositas contarte? La verdad es que lo demás está bien. Todo edificio es pegado a la muralla. Cristian y poco más, de verdad. Buen diseño. Venga, siguiente. Seguimos con la M. Uy, batería. Lo de la batería es porque he cortado el vídeo, he tenido que volver a cargarlo y he seguido, ¿vale? No os preocupéis. Es que no puedo, no sé por qué, pero no puedo grabar con el cable. No se me graba el audio. El vídeo sí, pero el audio no. V y riega. Un momento, que va una U. V y riega. Vamos a revisar a MOA en el clan Dark Prophecy. Y estamos poniendo el código de ese clan, ¿vale? Que como estaba hablando, no quería pararme. Bien, MOA con H, MOA. Y vamos a ver. Ruedecita. Bueno, la rueda, pues algunas veces hay que esperar a que piense. Y ya hemos encontrado el clan. Bien, MOA. Nivel 123. Huelo, hay un 9. Efectivamente, hay un 9. Buen nivel. Es que yo cuando veo el clan y veo el nivel, digo, este es un máquina. Efectivamente, un buen máquina. Fijaros, reyes al 16. Reina mejorando la... Ah, no, la tiene fuera directamente. Uf. No sé por qué. No sé si es porque la tenían mejorándose y ya se ha despertado y todavía no la has podido poner. O porque directamente siempre la tiene fuera. Así que si puedes, cámbiala. Cámbiala dentro de la base, ¿vale? Cámbiala dentro. Te funcionará mucho más. De hecho, te digo lo mismo que le he dicho antes a Cristian. Cambia reina por rey. Si acaso, ¿vale? Bueno, si acaso no, cámbialo. Porque es mejor tener la reina dentro que el rey fuera. Que el rey dentro, perdón. Bueno, seguimos. O ponen los dos, por ejemplo. Puedes poner el rey en esta posición, sacar la mina y poner la reina aquí, ¿vale? Pero los reyes nunca pueden estar en primera línea de ataque porque la verdad es que molestan mucho. Atraen a las otras tropas a donde están. Le puedes jugar una mala pasada. Reyes muertos, uff, no defienden, no atraen tropas, no molestan, no me gustan reyes muertos, sin vida. Bueno, veamos. Es una base que tiene un círculo totalmente abierto, ¿vale? Y aparte abierto por dos zonas este círculo. Después tiene cuatro compartimentos alrededor del centro. Bastante bien. Las torres de magos me encantan, me encantan todo. Porque son cuatro morteros en una buena posición. Este lo ha sacado fuera. No sé exactamente qué te habrá pasado para cambiar ese mortero. A no ser que esté haciendo un poco de trampilla, ¿no? Aquí en esta zona no sé si tendrá doble conjunto de explosivos por aquí. Tenslas o trampas con muelles. 500.000. No, hombre, broma. Las seis o todas. Entonces, no sé si está jugando aquí con el enemigo. Bueno, veamos. Bien. Es que me gusta bastante. Es un buen diseño. Bueno, los almacenes no llegan a estar protegidos realmente. Lo que protege realmente es el centro de la base. Porque lo tienes todo alrededor de ese centro. Date cuenta. Los almacenes, pues sí, los tienes con su conjunto de explosivos o sus teslas. No sé qué podría haber aquí. Pero, de todas maneras, los magos protegen los almacenes mientras están siendo dañados. O sea, que me gusta el diseño. Bien. Así que, Moa, eres el último con la M. Y vamos a revisar a alguien con la N. Solo hay dos. Y vamos a revisar a Nelson. En el clan Cuenca City. Así que, venga. Vamos a ver. Cuenca City 998. C-L-C-U-J. ¿Aquí? Aquí está Cuenca City. Nelson. A ver dónde anda Nelson. Nelson nivel 97. 1.505 copas. Y ayuntamiento 9. Vale, tienes que pegar todo... Vale, un momento. Esta torre, ¿dónde tiene que ir? Vale, supongo que esa torre va en esta posición. Supongo. Aunque no creo, la verdad. A ver. No. Denegado. Denegado. No puede ir aquí. Tiene aquí también el extractor. Entonces, no sé exactamente dónde va la torre. De todas maneras, no me llega a gustar del todo la base. Hay que cambiar varias cosas. Cañones tienen que ir de la siguiente manera. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Tienes dos torres aquí. Dos cañones aquí. Dos cañones aquí. Entonces, tienes que cambiar. Que sea de la siguiente manera. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Cañón. Torre. Así, intercalado. ¿Por qué? Porque por aquí, bueno, pues ten en cuenta que los cañones tienen menos rango de ataque. ¿Vale? Muy, muy poquito. Fíjate. Alcance 10 casillas y el cañón 9 casillas. ¿Vale? Muy poquito menos. Una casilla solo. Pero es menos. Entonces, si hay dos cañones aquí, no se compaginan. ¿Vale? Entonces, ataques aéreos. No vas bien por esta zona. ¿Qué hay que compaginar? Hay defensas que se compaginan. Por ejemplo, torre del mago con mortero. Cañones con torre de arquera. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Así que, por lo demás, la base está bien. Pero tienes que pegar todo el edificio a la muralla. Esta torre tienes que meterle dentro. Y hacer lo que te he dicho con las torres y los cañones. ¿Vale? En el son. Así que, venga, claneros. Pasemos al siguiente. Con la O, revisemos a Ortiz. El clan Hunter. El código de este jugador es 8R. Un momento. Un momento. R, I, P, I, G, C, C. Ahí vamos. Hunters. Perfecto. Bueno, pues revisemos a Ortiz. Nivel 107. Me huele también a Ayun 9. Perfecto. Muy bueno ese Ayun 9. Bien. Pues bueno. A ver. Defensa de magos. Buena posición. Tesla al meloguelo. Tesla al meloguelo por esta zona. Aquí conjuntos de explosivos o Tesla conjunto. Hay que tener cuidado. No. No. A no ser que, a no ser que, un momento, voy a leer lo que me has dicho. Los Tesla están enfrente del almacén del Isidio Oscuro. Has visto. Me lo olía. Las bombas gigantes con trampas de salto. Mal. Mal. Las bombas gigantes nunca pueden estar con trampas de salto. Para qué quieres que venga un bárbaro detone el conjunto de explosivos y además salte. Eso no sirve para nada. Tienes que poner Tesla al lado de conjuntos de explosivos o conjuntos de explosivos al lado de bombas pequeñas. Pero no conjuntos de explosivos al lado de trampas con medio. Porque no sirve para nada magos volando y que encima todos salten el conjunto de explosivos. No funciona. ¿Vale? Entonces, cambia eso. Y no sé por dónde poner mis controladores aéreos. Gracias por ser mi YouTube favorito. Muchísimas gracias a ti, Ortiz. Y tus controladores aéreos. Veo uno y el segundo. ¿Dónde anda el segundo? A ver. Un momento. Las torres de magos. Las trampas gigantes. Vale. Bien. Los conjuntos de explosivos fuera de aquí. Fuera de aquí los conjuntos de explosivos. Y aquí meten los dos controladores aéreos. Mirando hacia esta posición. ¿Vale? Que por cierto, no sé dónde tienes tu otro controlador aéreo. Recuerda, en Ayun 9 son dos controladores. Mira a ver si es que todavía no lo has construido. Porque yo no lo veo. ¿Vale? Aquí controladores aéreos mirando hacia esta posición. ¿Vale? Después, los conjuntos de explosivos que tienes... Perdón. Sí. Los conjuntos de explosivos que tienes aquí te los lleva a esta posición. ¿Vale? Y los que tienes aquí los sacas fuera. ¿Vale? Porque aquí... Es que de hecho no... Es que aquí te los explotarán. Entonces, este muro ponlo aquí. Y si tienes otro muro por otra zona... O no. Este edificio está muy lejos. Lo ponés aquí. Este edificio y metes el conjunto de explosivos ahí dentro. ¿Vale, Ortiz? Venga, claneros. Vamos a pasar al siguiente. Roger. En el clan Batalla del Ebro. Vamos a ver si ha cumplido todos los pasos. ¿Vale? Vamos a entrar en su feed. Estamos entrando ya. Está cargando YouTube. Vale. YouTuber tiene un suscriptor. Sube vídeos. Y tiene bastantes reproducciones para tener un suscriptor, la verdad. Pero bueno. Venga. No podemos ver su feed. Así que vamos a revisarlo. Roger. En el clan Batalla del Ebro. A ver. Batalla del Ebro. Yo creo que así va bien. Perfecto. Y venga. Supongo que será este clan. ¿O incide el código? 9. Sí, coincide. Roger. Nivel 76. Me huele Ayuntamiento 10 bajito. A verlo. Ayuntamiento 8. Una pena, Roger. No estamos en revisión de aldea de Ayuntamiento 8. Así que venga. Vamos. Bien. Vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan Primera Alianza. Venga. Vamos a poner el código. El código es 9LPJP. Efectivamente. 8RP. Venga. Ahí vamos. Primera Alianza. 32 miembros. Un momento. Tenemos que revisar aquí a Samuel. 1697. 1.697. Aquí está. Nivel 85. 1.424 copas. Ayuntamiento 8. Vaya pena. Estamos en revisión de aldea de Ayuntamiento 9 y 10. ¿Vale? Samuel. Ayuntamiento 8 es la tercera semana del mes. Venga. Pasamos al siguiente. Le toca a Su... Un momento. Shaitan. Shaitan en el clan de Purge. A ver. Va a haber un montón de clanes seguros. Un momento. Purge. A ver. Efectivamente. Pues venga. Ponemos el código. Iriega 90U89IRIEGA R. Venga. Ahí al final he puesto una T sin querer. Bueno. No pasa nada. I-90U89IRIEGA R. Ahí vamos. Perfecto. De Purge. Bien. Shaitan es el líder. Clan nuevo. Unasensi. Son cool. Bueno. Bueno. Ahí una gracias. Ha puesto Shaitan. Vamos a ver. Veamos. Ayuntamiento 9. Super joven. Mal diseño. Lo tienes muy abierto. Las torres de mago en primera línea de ataque. Eso no está muy bien. Después. Las defensas aéreas. Vale. Tienes dos fuera y dos centro. Eso sí está bien. ¿Vale? Dos fuera y dos en el centro. Espectacular. Después. Los morteros hay que darle preferencia. Hay que mejorar también las torres de mago. Eso es súper importante. Y después. Ballestas. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Tendrías que pegar más los edificios a la muralla. ¿Vale? Dificulta mucho que el enemigo sepa dónde están. Los conjuntos explosivos y los teslas. Pero es muy, muy abierta. A dar de cuenta que mientras yo, por ejemplo, estoy destrozando esta torre de mago. Solo llega a defenderla bien dos torres de arqueras. ¿Entiendes? Bueno. El rey también saldría. Pero por esta zona, por ejemplo. Si yo voy por aquí con un gigante y lanzo detrás 20 arqueras. Te destrozo estas dos defensas muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no llega el mortero. Porque esto no es un cohete de defensa. La torre de arqueras no llega bien. El cañón tampoco llega bien. Tienes que comprimirlo todo. ¿Vale? Tienes que centrarlo. Que las defensas estén bien pegadas. ¿Vale? Ahí está. Venga. Pasemos al siguiente. Le toca a Shurky 2. En el clan Imperio Oscuro. Vamos a verlo. A ver. A ver. A ver. 82G2RLC. Ahí vamos. Bien. Imperio Oscuro. Bueno. Shurky 2. A ver dónde está. A ver. A ver. A ver. Vale. Parece que no está. El segundo que vemos que no está en su clan. Una pena. Efectivamente. Aquí está Shurky. Pero tenemos que revisar a Shurky. Y dos en número. Y no... Lo siento mucho. No está en el clan. No puedo revisarte. Pasamos al siguiente. Empezamos con la T. Y le toca al Tiburón 95. En el clan Fumetas Clan. A ver. Hay unos cuantos. Verifiquemos código. A ver. 2L. Perfecto. Este es. Y el jugador se llama Tiburón 95. A ver. A ver. A ver. Tiburón 95. Nivel 117. Esto es un Ayun 9. Perfecto. Un Ayun 9. Muy muy bueno este Ayun 9. Fijaros que bien lo lleva. La verdad es que tiene un Ayuntamiento 9. Con todo bien. O sea. Todo al máximo. Menos la muralla y los héroes. ¿Vale? Fijaros. Cañones. Torrederqueras. Desmagos. Defensa aérea. Morteros. Ballesta. Increíble. Y la reina mejorándola al 13. Te aconsejo. Mejora la reina al 20. Después el rey al 20. La reina al 30. Directamente 10 niveles seguidos. Y ya después pone el rey al 30. ¿Vale? Del 20 al 30 el rey. Se farmeará más fácilmente. Bien. Las tropas las tienes a buen nivel. Lo tienes casi todo al máximo. Esto está fenomenal. Y veamos el diseño. Diseño muy oportuno. Una cruz en el centro. Bastante bien. Los morteros bien. Controladores aéreos. Bueno. No sé qué tendrás aquí. Pero si tienes un controlador aéreo aquí. Pon otro aquí. ¿Vale? A no ser que esté haciendo como una doble trampa. Y tengas todo esto lleno de bombas aéreas. Y por aquí pues defiendas los controladores. Eso también es una buena estrategia. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Yo no sé si te roban mucho oscuro. Si te roban mucho oscuro. Te voy a aconsejar que cambies el castillo y el crán. Por el almacén del isil oscuro. ¿Vale? Después tienes todo el edificio pegado a la muralla. Y te recomiendo el ayuntamiento en la esquina. ¿Vale? El ayuntamiento en la esquina. Y ya pones por fuera las antorchas. ¿Vale? El tiburón. Así que venga. Pasemos al siguiente. Otro con la T. Trinity Dizat. En el clan Cryptin Mint. Vamos a poner el código. A ver. 92. LC. 8. Yriega. 9. V. A ver. Cryptin Mint. Y bueno. Pues vamos a ver. Trinity Dizat. A ver. A ver. A ver. Trini. Trini. A ver. Eh. Venga. Aquí. El último casi. Bien. Nivel 74. Vamos a ver. Ayuntamiento 9. Parece recién subido. Parece no. Es recién subido. Tiene por aquí la muralla. Entonces. Te recomiendo. Has pasado muy rápido del 8 al 9. Lo has hecho fatal. Tendrías que tener toda la muralla al 8. El rey al 10. Defensa al 6. Tú la tienes al 5. Incluso al 4. Muralla. La tienes bien. La torre de arqueras. Creo que la puedes tener al 10. Sí. En el ayunt 8 la puedes tener al 10. Entonces. Has subido desde ayuntamiento. Te has equivocado. Pero bueno. No pasa nada. Para farmear. Porque ya en este ayuntamiento. Te va a tirar un año. Aproximadamente. Lo que tienes que hacer. Es copiarte uno de los diseños de aldeas. Que tengo en la descripción de este vídeo. ¿Vale? La descripción de este vídeo. Te copias un diseño. A farming. Para ayuntamiento 9. Todos los que tengo. Son fabulosos. ¿Vale? Así que. El que más te guste a ti. Te va a valer. ¿Vale? Así que Trinity. Un saludo. Y pasemos al siguiente. A ver, a ver, a ver. Otro con la T. Hoy estoy. Hoy estoy. Hoy estoy bien con la T. Venga. Tiron Saint. Está en el clan Alone War. Y Alone War. Y se llama el código. Bueno. El código es. 2 R V U O IRIGA J O. A ver, a ver, a ver. Ay. A ver. Voy a volverlo a poner. Por si me he confundido en algo. Que no creo la verdad. 2 R V U U O IRIGA J O. A ver. Nada. Sin resultado. Voy a poner el nombre. A ver si hay suerte. Wars. Ahora. Apóstrofe. Y la S. A ver si hay suerte. Vale. El código. 2 R V U. Te has confundido tú al escribírmelo. Pero bueno. No pasa nada. Al final me has puesto una O. Y es una Q. Una Q de queso. ¿Vale? Así que venga. Demos la escala al tema. Tiron Saint. A ver dónde anda. A ver, a ver, a ver. Tiron Saint. Tiron Saint. Nivel 53. 1187 copas. Ayuntamiento 7. Pero bueno. Estamos en revisión de aldea de Ayuntamiento 9 y 10. La revisión de Ayuntamiento 7 se hace la tercera semana del mes. ¿Vale? Así que venga. Pasemos al siguiente. El siguiente se trata de Ulises. Con la U. Y el clan se llama Fisura 2. A ver. Vale. Solo un clan. Estupendo. Ulises. ¿Dónde anda Ulises? Ulises. Una mina tendrá más vida. Entonces costará más matarla. Y tú mientras estás matando con la torre de arquera a esos enemigos. ¿Vale? Entonces las minas y los recolectores aunque parezca una tontería subirlos no es ninguna tontería porque ganan vida. Tienen más vida la cual hay que quitar para destruir ese edificio. ¿Vale? Después los reyes tienes que darle prioridad ya lo máximo posible. La reina. Bueno. Estás subiendo ya el rey. Uf. El rey lo tenías que haber puesto al 10 antes de subir al ayuntamiento al 9. Pero bueno. No pasa nada. Va bastante bien. Te recomiendo subir el rey al 10 y la reina directamente al 20. Una vez que subas la reina al 20 subes el rey al 15 y pones la reina al 30. Y ya subes 15 niveles seguidos de rey. ¿Vale Ulises? Entonces por lo demás el diseño de la aldea está medio bien. ¿Por qué medio bien? Porque no puedes tener 4 torres de mago en primera línea de ataque. Eso está fatal. No puedes poner una defensa tan importante como la torre de mago en primera línea. Entonces. Podrías hacer como un mini cambio. Y compaginarlo un poco. Podrías. Castillo. Castillo. No. Perdón. Cohete de defensa por torre de mago. Y aquí lo mismo. No vas a sacar los 4 cohetes de defensa. Ni vas a meter los 4 magos. Entonces. Saca los que más coraje te den a ti. O estos dos. O estos dos. Lo que tú prefieras. Pero intenta compaginarlo. Para que no estén o las 4 torres fuera. O los 4. Los 4 cohetes de defensa. ¿Vale Ulises? Así que venga. Pasemos al siguiente. Walking Dead. En el clan Liga Clash MX. Vamos. Vamos a ver. A ver. 2. U. 0. Bueno. 0 o O. Da igual. Ya lo he explicado varias veces. J. V. J. A ver. Perfecto. Liga Clash MX. Y vamos a ver por aquí. Walking Dead. A ver si lo encontramos. Se llama igual que la serie. Y a ver. A ver. A ver. Walking Dead. Walking Dead. Nivel 101. Me huele Ayuntamiento 9. Veamos. Ay. Ayuntamiento 10. Un pelín bajo. Por no decir. Muy. Muy bajo. Ballestas las tienes que mejorar. Te digo cosillas importantes. Lo primero que tienes que mejorar. Torre de Magos. ¿Vale? Súper importante. Torre de Infierno después. Ballestas. Morteros. Veo que los tienes un pelín. Medio bien. ¿Vale? Este diseño no me gusta. ¿Vale? Lo acabo de ver. He visto los 4 morteros fuera. Es un diseño que no. No te lo recomiendo. ¿Vale? No te lo recomiendo para nada. Los 4 morteros en la esquina. Esto se llevaba antes. Es cuando las torres de arqueras disparaban muy lento. Disparaban me parece que una flecha cada segundo y medio. Entonces ahora que las torres de arqueras disparan muy rápido. Te puedes. Bueno. Como decirlo de alguna manera. Aventajar. Y no tener que poner los morteros tan afuera. Para impedir que te hagan 50% con arqueras. Entonces cualquier idea. De verdad. Este diseño no vale. Cámbialo. Venga. Pasemos al siguiente. El siguiente ya es. Chuko. Está en New Sense 1.0. Y le ha tocado. Así que venga. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Chuko. Nivel 93. 3.134 copas. Ayuntamiento 9. Lo lleva bastante bien. A ver. El rey. El rey al 11. Bien. Tienes que mejorar toda la muralla. Primero al 8. Y después del 8 al 9. Está. Bueno. Veo que quiere hacer el centro. Eso está bastante bien. Una vez que termines el centro. Pues ya te pones con los exteriores. Veo que los trozos que no han mejorado. No sirven de mucho. ¿Vale? Porque los tienes como abiertos. Entonces. Dale prioridad al centro. Eso está bien. Pero después justo del centro. Pones estos trozos. Aunque no lo creas. Esta. Este diseño no lo tienes en guerra. Entonces. Estos trozos. Si que te están valiendo en guerra. ¿Vale? Cuco. Perdón. Choco. Y bueno. Bien el almacén. La reina está bien. Junto al almacén. El reino me gusta que esté en esta zona. Tan cerca de la reina. Vamos a equiparar un poco la batalla. ¿Vale? Ponemos mejor el rey por aquí. ¿Vale? O si acaso. Bien. Mira lo que estoy pensando. Bajas. El caldero de hechizos lo pones aquí en el rey. Saca un poco el campamento. Y mete el rey donde está el campamento ahora mismo. ¿Vale? Choco. Si venga. Pasemos al siguiente. Vamos a terminar ya claneros. Esta revisión de aldea espectacular. De ayuntamiento. 9 y 10. De 90 minutos. Y le toca al último. Zen Dark. En Aztecatón. Y el código de este clan es. 8 L 2 J. Yriega C. 9 Q. A ver. Perfecto. Aztecatón. Y Zen Dark. A ver dónde anda Zen Dark. Zen Dark. Nivel 110. 1.613 copas. Vale. Es un diseño. Este diseño mismo. Lo comenté ayer. En un directo que hice con Fernando C. O.C. Es un muy buen diseño. Lo único que no me llega a gustar bien son las torres de mago. Aunque no están en primera línea de ataque. No llegan a defender súper bien. Entonces. Creo que sería buena idea. Meterlas dentro. ¿Vale? Ya sé que establece una mala conexión con el enemigo. Pero bueno. Da igual. Lo que tengas aquí. Lo cambias por la. Mira. Torre de mago por lo que tengas aquí. Y lo que tengas aquí. Lo pones donde está la torre de mago. Así. Todas las torres. ¿Vale? Para que por lo menos no estén en primera línea de ataque. Y por aquí con arquera. Te la destruyan. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Te destruyan esas torres de mago. ¿Vale? Hay que tener cuidadillo. Hacendar con ese. Con ese tema. ¿Vale? Por lo demás. Pues sube los reyes al máximo. Antes de poner muralla al 9. Pon muralla al 8. ¿Vale? Que te quedan muchos trozos todavía al 8. Y el ayuntamiento. Yo lo pondría todavía más a la esquina. ¿Vale? Porque si yo soy un ayuntamiento bajito. Por ejemplo. Un ayuntamiento 7. Que está subiendo copas. Que quiere llegar a Titán. Y ve este ayuntamiento. Pues la verdad es que yo no lo tumbaría. No lo tumbaría. Porque creo que por aquí. Hay dos cuadritos. Entre el ayuntamiento y el final de la aldea. Y creo que podrías tener por aquí. Terlas, conjuntos de explosivos y demás. Entonces. Saca el ayuntamiento todavía más afuera. ¿Vale? Así que bueno. Zendark. Contigo terminamos. Eres el último del abecedario. Y bueno. Claneros. Terminó. Ayuntamiento 9 y 10. Una revisión espectacular. Ya sabéis que la semana que viene. Es de ayuntamientos desde el 1 hasta el 6. Y agosto tiene 4 viernes. Así que lo vamos a hacer como siempre. El primer viernes. Ayuntamientos del 1 al 6. El segundo viernes. Ayuntamientos 7. El tercer viernes. Ayuntamientos 8. Y el último viernes. Ya ayuntamientos 9 y 10. Espectacular. Como todos los viernes. Tendrás tu revisión de aldea. ¿Vale? Durante 90 minutos. Solo y exclusivamente. Para todos mis seguidores. ¿Vale? Así que bueno. Claneros. Yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre. A por todas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!